qué tal amigos de f medios continuando con esta serie de reportes en esta ocasión nos encontramos transmitiendo desde el mirador conocido oficialmente como alejandría aquí mismo en las brisas que ha resistido hasta el momento los embates de este fuerte oleaje que se viene registrando desde hace prácticamente unas 12 horas fue cobrando fuerza y más fuerza hasta que ya por la tarde de ayer martes 10 de octubre pues la situación pareció salirse del control este también es otro de los miradores afectado levemente hay un socavón en este punto socavón que por cierto ya trae un buen de meses hay construcciones contiguas a este mirador pero aparentemente no han sufrido mayores daños muchos curiosos en las playas hemos visto hasta niños no se arriesguen por favor de alguna otra manera en nuestro caso le podemos decir que es nuestro trabajo y son riesgos medidos eso no nos exenta de padecer algún accidente venimos también a conciencia de que en algún momento puede sucedernos algún accidente no nos sentimos infalibles claro que podemos sufrir alguna afectación algún accidente pero es parte del riesgo de nuestro trabajo no se lo presumo se lo digo porque hay gente que nos dice oye pero tú si estás ahí pues es parte de nuestro trabajo y claro el ser profesionales en este tema no nos hace infalibles gracias a Dios hasta el momento no nos ha tocado Dios quiera que nunca nos toque algo así un accidente de trabajo pero bueno es parte del riesgo agradecemos la compañía de todas las personas que nos sintonizan que bueno que lo hacen que bueno que nos acompañan sin el ánimo de juzgar a nadie me parece que hay casas muy 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 cerca del mar muy cerca de la playa wow y si es que el oleaje está espectacular gracias a Dios gracias a Dios Es la bahía del puerto de Manzanillo Específicamente desde Playa Las Brisas Hay momentos en que Se simbra Pero feo aquí, así que Pues vamos a cesar la transmisión Nos tocó mojada Fue el único incidente Que padecimos el día de hoy Pero bueno, pues aprovechamos la panorámica Para recordarle El aeropuerto internacional Manzanillo-Costa Alegre Está cerrada La carretera que conduce Hacia esta terminal A través de la arteria Manzanillo-Sihuatlán Está cerrada La carretera hacia el aeropuerto Está inundada No se puede pasar Las comunidades como el Sentinela La comunidad del Sentinela También está incomunicada Hace un momento cayó una ola Pero que si nos simbró bonito Así que Pues quizá es un aviso O una petición del mar De que nos alejemos ¿Verdad? Repitiendo Además de los datos que ya le compartíamos El desbordamiento del Arroyo Santiago Ya Retornado su caudal Igual con el Arroyo Salagua Generaron inundaciones en viviendas aledañas Más allá de esto El aeropuerto Repito Internacional Manzanillo-Costa Alegre Está cerrado Debido a que la carretera Está inundada Y comunidades como el Sentinela Particularmente Comunidad del Sentinela Está incomunicada Es de todos los años ahí Tenemos entendido Que fueron elementos Autoridades Antes de que pasara mayor Es la situación Se invitó a las personas A Resguardarse A irse a otro lugar Parte de ellos no quisieron Quisieron quedarse ahí A cuidar sus pertenencias Porque Señalan que lo que se inunda No es la comunidad Sino la carretera de acceso Así que Algunos pobladores decidieron quedarse No olviden concedernos su like Compartir nuestra información Sumarse a la amplia y leal comunidad AF-Medios Más de medio millón de seguidores Oliver Ochoa Verduzco Acércate más No se ve Ayúdanos Vente Anímate a ayudarnos Por favor No Se sintió feo hace rato una ola Habrá que Asumir riesgos calculados También no le podemos jugar al temerario Ahí están las otras transmisiones En un principio Si pudimos acercarnos Ya después no Una seguidilla de olas Muy fuertes Hicieron simbrar los cimientos Seguramente Del mirador Dios los cuide Gracias Gaby Por tus buenos deseos Su servidor Edgar Cáceres Como siempre contento de saludarle Tenga la bondad de ser feliz Excelente miércoles para todos Noticias Gaby Gracias Gaby Gracias por ver el video.